Como alguna otra entrada que no sea por el... Que no sea un suicidio Aquí ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿En qué punto? No sé. Perro... Muere. Bueno, tienen cabras. Es que carne... Y para hacer queso... Tienen. ¿Ves? Ahora sí que... Ahora sí que está. Antes no... Antes no estaba. No. Vale. No. 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 Yo, en lo personal, no lo echaré tanto de menos. Porque hay veces que suena el tururum y quiere decir que he perdido totalmente el teclado. Y a mí, en lo personal, me hace perder mucho la inversión. ¡Va! Si pudiera darnos algo, señor, estaríamos en deuda con... Esos dos nos persiguen y nos pegan cuando pueden. Si pudiera alejarlos, solo cogeríamos lo necesario para llenar el estómago. ¿Algún problema? No, 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 no. Vale. Vale, a ver por dónde entramos a este fuerte. ¿Me toques mucho la polla? Aquí. No. Aquí, desde luego, no. Me han inflado los huevos. No está cerrado. Yo me he cargado en inglés. Fuimos amigos. Este fuerte es de misión... No. Se puede entrar por ahí. Pero a lo mejor es que es de misión principal y por eso no puedo entrar. Pero hay un bujero. Pero hay un bujero. No. No. Sí. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?